As-salamu alaikum, hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Y bueno, pues el vídeo de hoy se trata de... es como una pequeña colaboración y bueno, pues es por unas fotos que me han mandado. La página está LALALAB, te pueden salir también gratis, así que es una muy buena opción. Lo puedes hacer todo desde tu móvil y te llegan a casa y nada en cuestión de 2-3 días, como a mí la verdad es que no se me tardo nada. Lo mejor de esta página es que lo puedes hacer todo desde móvil sin moverte de casa como en mi caso, pues siempre iba a revelar las fotos, siempre vuelvo sin revelarlas porque no, yo que sé, me surge cualquier cosa y bueno, pues eso, sé que me ha venido genial. La verdad es que es la primera vez que pido estas fotos así, digo, como una prueba. He pedido algunas fotos, son 30, ¿vale? Los que me han mandado. Son fotos así como de mini vintage, yo las he cogido más bien para las habitaciones de los niños algunas fotos para colgarlas así con unas pinzas. A ver, ahora os lo enseño. Es esta, ¿vale? Es la página, bueno, LALALAB, como lo veis, que seguro que os suena, que es una aplicación, la bajáis al móvil. Y como digo luego ya, bueno, ahora os enseño cómo es la aplicación y cómo es el proceso y para pedir y todo eso, ¿vale? Espero que os voy a enseñar las fotos. Os dejaré el descuento, que creo que eran 25%. Bueno, ahora lo miraré y os lo digo, ¿vale? A ver, las fotos son estas, las que he pedido yo. Son estas, la verdad es que he regalado muchas. Son así chiquititas, ¿vale? Que es de la medida... A ver, no me viene aquí, pero bueno, ahora os lo diré. Estas que vienen... A ver... Estas que es de LAI, seguro que os acordáis de esta foto. Y luego, pues, te vienes en esta parte que puedes escribir lo que quieres. Yo he puesto aquí el ADHA 2017. Así. Y luego la foto ha venido así. Porque es solamente en lo que es para que puedas escribir algo. Siempre viene así, ole, en vertical. Y luego puedes poner aquí lo que quieras. Por ejemplo, esta, pues, viene bien. Esta foto de Ana, si a mí iría a mira. Pues, he puesto aquí septiembre 2017. Así para que te acuerdes de las fotos, de cuando las has hecho. La verdad es que está muy bien ese detalle. Y bueno, vale, ahora os enseño la aplicación en el móvil, cómo es. Que esta no os lo puedo enseñar. Esta es de LAI, ¿vale? Lo que les dije que hay que... Luego te sale la opción de escribir aquí. Y esta que seguro que la habréis visto en Instagram. Y esta es ENES, que me parece una monada también. Mi cosita linda, que le he puesto ahí. Luego este es de Mira y ENES. Que también la habréis puesto en algún vídeo. Bueno, esta es de Emir, de la graduación. Esta también, bueno, esta no le he puesto nada. Porque es que ha sido así como una prueba. Pues no, tampoco he pensado mucho ni las retoqué tampoco. Porque esta estaba un poquito borrosa. Y la tenía que haber tocado un poquito y eso. Esta es de Mira y Emir, el primer día del cole. Ponía vuelta al cole, septiembre 2017. Esta verdad es que me parece muy bien esto de ir apuntando aquí lo que es, por ejemplo, el mes y la fecha. Y este es el código si queréis beneficiar de los 5 euros, ¿vale? Tu código es PGOLMS50. Así que si queréis utilizar este código, os sale 5 euros de descuento en vuestro primer pedido, ¿vale? Y luego, pues bueno, más fotos. En total son 30. Pues esta es la aplicación. A ver. Luego sale aquí todas las opciones, ¿vale? Bueno, ahora que tienen ahí un 20% de descuentos. Es que siempre van haciendo descuentos. Y la verdad es que está muy bien. Y luego, pues si queréis hacer como un álbum, pues le dais ahí. Y luego deco paredes. Luego queréis hacer una foto así que vengan muchas fotos. Así si tenéis algún marco así grande, como por ejemplo este. Pues luego vienen así. Fotos así pequeñitas, así muchas. Y luego pues revelados. Si queréis, así como las que he pedido yo. Así pequeñas o en grande también. Luego fotobox. Que viene como una cajita. Que vienen en ella adentro fotos. Luego imanes, si queréis, para la nevera y tal. Y la verdad es que están muy bien también. Y también en tarjetas. Y bueno, pues lo voy a hacer como se hace, por ejemplo, ¿vale? Las que he pedido yo eran estas. No, eran estas. Sí, mini ventas. Que el precio es igual que la otra. Son 39 céntimos. Lo que es cada una. Pero luego al seleccionar varias, creo que te hacen algún descuento. Las medidas son estas, ¿vale? 5,9 por 8,9. Vale, estas son las normales, ¿vale? Pues esto. Por ejemplo, queréis estas fotos. Pues vais aquí abajo. Vale, pone seleccionar. Vale, seleccionar. Aquí te pone o bien por foto o pack de 50 fotos. Luego te hacen el descuento. Si coges 50 fotos, te hacen el descuento, ¿vale? Si queréis esta oferta, pues le dais aquí. O si queréis la última, le dais a esa. Yo voy a hacer, por ejemplo, por foto. Estas de Instagram, ¿vale? Bueno, estas de Instagram que había subido el otro día. Vale, le doy a esta. Y luego, por ejemplo, esta también. Vais seleccionando todas las fotos que queréis revelar. Por ejemplo, esta también. Y ya está. Y luego le dais a siguiente. Tienes que elegir 5, ¿vale? Esta y esta también. Ok, el siguiente. No te olvides de recortar tu foto con la herramienta para que nadie salga cortado. Así. Pues como os dije, luego la de al lado que ahora os va a salir, que es para escribir en la foto. Y esto es para hacer más fotos o menos. Si queréis hacer de la misma foto, pues seleccionar dos. Y luego aquí es para retocar la foto. Y estos, pues, son los colores. La de al lado. Esto de al lado son los colores de la letra. Si queréis hacer letras en rojo, en verde, azul. Vale, pues eso. Le damos a hecho. Esta foto, por ejemplo, la de Amira, ¿vale? La de Amira y Amir. Vale, pues, aquí. A ver, aquí es un poquito incómodo de grabar esto. Tiene que haber descargado un programa que para hacer así, escribir en la pantalla sin que esté yo aquí. Y luego se graba sola, pero bueno. Vale. Esta foto, por ejemplo, si la quiero acercar, ¿vale? Le doy aquí. Y luego la hago aquí. Así, la acerco. Así, si quiero que se vea así. Cortar los pies. Luego le doy a hecho. Y luego, pues, para retocarla. Así. Efectos. ¿Veis que salga? Bueno, esta es... Cruz pone. Luego, si queréis, en blanco y negro. De esta. Está muy bien, la verdad, ese color. Así, o así, o así. Bueno, de muchas maneras, ¿vale? Texto. Como os dije. Puedes escribir un texto aquí, si lo queréis, dentro de la foto, ¿vale? Esto va dentro de donde pone el texto. Y ya está. Pues, salimos de aquí. Descartar cambios. Y luego, pues, para escribir aquí. ¿Ves? Le dais aquí. Y ya te sale escribir. Por ejemplo, septiembre. Como la que he pedido yo. Así. Septiembre. Vale. Así, vale. Un ejemplo, ¿vale? Y luego le damos a hecho. Y ya está. Estos son los colores de la letra. No, del fondo. Perdón. Así, o así. Espera, a ver. Este color que me gusta más. ¿Por qué sale así? Hay que ser solamente el marco. ¿Dónde está la foto? No está partiendo nada. Ah, vale. Hecho. Vale. Está aquí la foto. Ah, sí. Ahora sí. Ahí. Pues, esto. El marco, ¿vale? Si queréis que salga de un color o de otro color o lo queréis dejar en blanco. Pues, aquí están todos los colores. Estos que vienen, ¿vale? Estos nada más los que vienen. Uno, siete, ocho con el blanco. Pues, ya está. Y si ya se ha arreglado todas las fotos, lo que es, les habéis retocado todos, habéis escrito lo que es eso. Pues, le damos a siguiente. Vale. Pues, ya está subiendo las fotos y ya se han subido aquí. ¿Ves? Las cinco fotos y salen por dos euros. El mínimo tienes que coger cinco fotos, ¿vale? Y, en total, uno, noventa y cinco. Voy a continuar. Vale. Pues, aquí tienes que poner la dirección. Escribes vuestra dirección. Espera que escriba yo la mía. Vale. Ya he puesto yo una dirección. Un ejemplo, nada más. No es mi dirección, ¿vale? Luego le damos, cuando pongamos la dirección, te va a salir siguiente. Le damos a siguiente. Vale. Ahora nos va a llevar a... Sí, aquí, en la página esta, donde vas a pagar, ¿vale? Pone entrega miércoles. Hoy estamos a viernes. Pero como mucho tardan hasta el martes. Como mucho, si el martes, como es fin de semana, pues, por eso ha tardado así. ¿Ves? Pues, los gastos de envío son dos euros. Al final, la foto te sale por tres noventa y cuatro. Pero, como tienes el descuento este, pues, aquí es donde os va a salir el código descuento. Referido. ¿Vale? Vamos a poner aquí algún... Bueno, luego ponéis aquí el código que os voy a dejar en la cajeta de información. El de 25% descuento. O más bien, o si queréis, el de cinco euros. Por ejemplo, si pedís algo que vale así seis euros o menos, pues, te va a salir el pedido gratuito. Por ejemplo, estas cinco fotos, si queréis añadir más unas siete fotos que lo que es el precio de los cinco euros, te va a salir gratuito. ¿Vale? Pues, hay que aprovecharlo. Bueno, pues, hacer aquí el descuento... Escribir ahí el este. Y luego le damos al siguiente. Y con tarjeta de crédito o Paypal lo podéis hacer. Podéis rellenar vuestra tarjeta de crédito y ya está. Y luego pagar. Y ya os digo, cuando pongáis el código descuento os va a salir cero euros. Si, por ejemplo, el código descuento son cinco euros, y aquí está tres noventa y cuatro. Así que podéis pedir más fotos, unas dos más, y os sale todo gratuito. Y ya está, pagar y ya está. Y luego ya os llego a casa y nada. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido para que la podáis pedir. La verdad es que os lo aconsejo mucho si os gustan así este tipo de fotos. La calidad, la verdad, es que es igualita como la que tienes en el móvil. Así es, salen las fotos tal cual están. Luego, pues, si las retocas un poquito y tal en el móvil, te van a salir mejor. Porque yo, ese detalle se me ha pasado, las revelé tal como estaban. Cuando te llegan las fotos a casa, te mandan un código para darlo a alguien, a alguna amiga, a tu hermana, algún familiar, para que se pueda beneficiar de ese descuento de cinco euros. También dejarlo en Play Store, donde descargáis la aplicación. Ahí debajo, donde dejáis los comentarios, pues, dejáis ahí vuestro código, pues, cada vez que lo utiliza alguien. Son cinco euros para vosotros también, así que está muy bien. Luego, a lo mejor, por cuatro o cinco personas, ya son veinticinco euros, como os dije. Y el pedido de la foto, pues, os va a salir totalmente gratuito. Y, bueno, la verdad es que me parece muy buena opción. Así que puedes revelar tus fotos. Sé que encima te llegan a esta casa por cero euros. Y, bueno, ya está, pues, os dejaré todos los códigos en la cajita de información, a quien le interese. Y ya está, esto es todo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis regalarme un like. Y, bueno, hasta otro vídeo en charla. Y os mando muchos besos. Y hasta la próxima. Y a la bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.